Siguen desapareciendo jóvenes aquí en la ciudad de Saltillo. El día de hoy se reportó la desaparición de Juan Daniel Espinosa Mesa, quien salió de su domicilio en la colonia Gustavo Espinosa Mireles desde la tarde del martes y ya no regresó, simplemente. Por ello, sus familiares lanzaron su búsqueda y dado que temen por su integridad física, la Subfiscalía de Personas Desaparecidas activó la ficha de búsqueda de este joven que tiene 22 años y a quien apodan el bambino de la Espinosa Mireles. De acuerdo a sus familiares, el joven presenta actitudes agresivas. Juan Daniel es un chamaco de tez morena aperlada, labios gruesos, ojos café claro, nariz recta y tiene el cabello teñido de rubio, además de que no tiene alguna seña física en particular. El día que dejó su domicilio en la calle Manuel de la Peña 2004 del mencionado sector, vestía una chamarra de cuero color café, pantalón negro y tenis rojo. Si usted tiene información que ayude a dar con su paradero, por favor comuníquese al 911. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias.